Fernando Martín del Campo, secretario del Ayuntamiento, aseguró que la auditoría específica que realizará el órgano de fiscalización superior se hará porque se politizó mucho el tema del C4 en los medios de comunicación. Bueno, la auditoría la hacen, entiendo yo, por una denuncia que existió, y aparte que se politizó mucho el tema en los medios, etc. Pero, pues, insisto, nosotros como administración no tenemos nada que ocultar. O sea, nosotros creemos que va a ser benéfica la auditoría y el resultado que vemos, para que se dé a conocer que todo se hizo de manera correcta. Lo anterior lo detalló tras comentar que el órgano fiscalizado superior les notificó el pasado 29 de septiembre que se realizará la auditoría específica, un día antes que le avisaran a Javier Ramírez, quien interpuso la denuncia. El funcionario dijo que ya recibieron parte de los 45 millones de pesos que el gobierno federal dará para el Centro de Seguridad Ciudadana y tratándose de un tema de seguridad, se podría adjudicar la obra. Del campo aseguró que hay varios avalúos, aunque dijo no saber el precio de lo que se pagó al notario y el avalúo. No hay un avalúo, hay más de tres avalúos. El contralor mandó a hacer un avalúo también. Entonces, sobreprecio no existe. Sin embargo, Javier Ramírez, líder de Fuerzas Almantina, denunció que la administración pagó 464 mil pesos por las escrituras y más de 56 mil pesos por el avalúo, incrementando el precio de la adquisición del terreno para el C4. Dicha cifra podría ascender por los diversos avalúos realizados. El secretario recalcó que no hay sobreprecio en la compra del terreno antes con Triclú, pero urge que se lleve a cabo la auditoría. No nos especifican el documento cuándo van a iniciar. El documento dice que en su momento se empezará a aplicar la auditoría. No marcan un día en específico. Pero además, nosotros vamos a cooperar con el órgano de fiscalización en todo lo que nos digan. Es un tema que en esta administración nos surge también, que ya esta auditoría se lleve a cabo y que dictamine. Edith Domínguez, Zona Franca. 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 Gracias por ver el video.